Salmo 45 Del maestro de coro, según la melodía, Lirios De los hijos de Coré Canto de amor Buye mi corazón de palabras graciosas, voy a recitar mi poema para un rey, es mi lengua la pluma de un escriba veloz. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, la gracia está derramada en tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Ciñe tu espada a tu costado, oh bravo, en tu gloria y tu esplendor marcha, cabalga, por la causa de la verdad, de la piedad, de la justicia. Tensa la cuerda en el arco, que hace terrible tu derecha. Agudas son tus flechas, bajo tus pies están los pueblos, desmaya el corazón de los enemigos del rey. Tu trono es de Dios para siempre jamás, un cetro de equidad, el cetro de tu reino, tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros, mirra y aloe y casia son todos tus vestidos. Desde palacios de marfil laudes te recrean. Hijas de reyes hay entre tus preferidas, a tu diestra una reina, con el oro de ofir. Escucha, hija, mira y pon atento oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prenderá de tu belleza. Él es tu señor, postrate ante él. La hija de tiro con presentes, y los más ricos pueblos recrearán tu semblante. Toda espléndida, la hija del rey, va adentro, con vestidos en oro recamados, con sus brocados es llevada ante el rey. Vírgenes tras ella, compañeras suyas, donde él son introducidas, entre alboroso y regocijo avanzan, al entrar en el palacio del rey. En lugar de tus padres, tendrás hijos, príncipes los harás sobre toda la tierra. Logre yo hacer tu nombre memorable por todas las generaciones, y los pueblos te alaben por los siglos de los siglos.